AudiovedaBase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, Capítulo 7, Texto 132 Swataha Pramana Vedam, Pramana Siromani Lakshana Karile Swataha, Pramana Tahani Traducción y significado por su divina gracia a Sebakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Las escrituras védicas que son evidencia en sí mismas son las más elevadas de las evidencias pero si se interpretan estas escrituras se perderá su naturaleza de ser evidencia en sí mismas Significado Nosotros citamos la evidencia védica para apoyar nuestras afirmaciones pero si la interpretamos según nuestra opinión personal hacemos que su autoridad sea imperfecta o inútil es decir, al interpretar la versión védica se menosprecia el valor de la evidencia védica Cuando se citan las escrituras védicas se entiende que las citas son autorizadas ¿Cómo puede alguien controlar su autoridad? Esto es un caso de Principis Obsta Gracias por ver el video Gracias por ver el video